muy pero muy buenas tardes a los amigos de grande premio soy esteban nieto estamos en una nueva edición de gp a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre guanshu sou piloto chino de alfa romeo que también es el único novato que tendrá la temporada 2022 de la fórmula 1 bienvenidos bueno si hay un equipo que llega con cambios a la fórmula 1 en 2022 es alfa romeo porque a los dos pilotos que tenía en 2021 lo suplantó hablamos de kimmy raikkonen porque se retiró y porque antonio jovinazzi proseguirá su carrera en la fórmula de bueno para este año va a contar con valter y botas proveniente de mercedes y con el chino guanshu sou de que proviene de la fórmula 2 y que bueno también si va a ser el primer chino que compite oficialmente en la fórmula 1 ya hubo otros el chino maquina compitió en unos entrenamientos libres pero sin debutar oficialmente en una carrera este chino después se dedicó al mundial de turismo pero bueno no logró debutar en la máxima por respecto a sou es un piloto que como decíamos proviene de la fórmula 2 clasificó tercero en el campeonato después de que el título se lo llevara oscar piastri es el piloto reserva de mclaren y de alpin para este año un piloto que tiene un futuro enorme en la fórmula 1 pero bueno no consiguió butaca para esta temporada bueno después también un campeonato que tuvo como escolta al ruso robert schwarzman un piloto que también formaba parte de la academia ferrari y bueno de los tres el que logró subir finalmente fue guanshu sou una situación que vamos a analizar en el próximo vídeo de bueno como solamente un piloto de la fórmula 2 tuvo la posibilidad de subir a la fórmula 1 una fórmula 1 que realmente es muy competitiva y que tiene una camada de jóvenes muy talentosos y bueno dentro de su preparación sou participó como toda la fórmula 1 de los test de pretemporada una una serie de ensayos que se dividió en dos partes con tres días en barcelona después con tres días en bahrein de barcelona anduvo razonablemente bien pero sufrió varias con varias veces con el problema de fiabilidad del alfa romeo c42 el nuevo auto de la escudería italiana que bueno como parte del nuevo reglamento que está vigente en la fórmula 1 también tiene que poner a punto es una pretemporada un poco más trabajosa que otras por la cantidad de cosas nuevas que hay y para para desarrollar los monoplasas así que bueno justo el primer día en la primera serie de pretemporada one shoe show terminó decimos sexto de 21 pilotos dio 112 vueltas tengo anotado y después en barcelona y un poco más de vueltas dio 184 para totalizar 296 y bueno de cara principio del campeonato cuenta con con el aporte de valteri botas el finlandés que proviene de mercedes de ser el escudero de lewis hamilton que bueno ya ya admitió aunque y dijo que que no tiene ningún problema en ayudar en el crecimiento de one shoe show a adaptarse de la teoría a hacer uno más y tratar de obtener buenos resultados en este primer año que tiene la máxima y bueno también lo ayuda un poco la coyuntura teniendo en cuenta que que si bien este año la fórmula 1 va a correr en china si tiene contrato la carrera para 2023 hasta 2025 por lo que es un mercado que también será la fórmula 1 de casi 1500 millones de personas así que one shoe show está una situación y mejorale para desarrollarse dentro de la categoría pero bueno también tendrá que mostrar sus habilidades en una fórmula 1 que muchas veces es una picadora de carne para los novatos que llegan a la fórmula 1 así que bueno habrá que ver qué lo sucede esta temporada con el chino one shoe show muchas gracias por acompañarnos será hasta otro gp a las 10 saludos las 10 saludos las 10 saludos las 10 saludos